Buenas tardes, mi nombre es Silvia Murrieta, estamos en mi programa de Pequenegocio. Tenemos aquí como invitados del Temazcal, el cual son terapeutas de rehabilitación y estimulación fisiológica. Nuestros invitados son la señorita Marisol Espinosa, Ramón López, Alan Clemente, a la señorita Mariana Soria, Imelda Ponce. Y también tenemos como invitada a la testimonio de nombre Ivonne Pérez. Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes. Bueno, lo que queremos nosotros ahorita es presentarles a ustedes el nombre del Temazcal. Se llama El Taller del Maestro. Y asimismo también queremos que nos expliquen y que nos digan, bueno, qué es el Temazcal, ya que mucha gente realmente no lo conocen. Queremos dar a conocer a las personas de qué se trata el Temazcal. ¿Usted nos puede hablar acerca del Temazcal? Claro que sí. Buenas tardes. Nuestro Temazcal es meramente terapéutico. El Temazcal es una medicina tradicional mexicana. Desde nuestros antepasados ya se conocía, era una forma de sanarse. Ahorita nosotros tenemos este método de sanación principal a través de terapias de rehabilitación. Entonces, el Temazcal se conocía principalmente como si fuera el círculo de morir y renacer nuevamente. Entonces, eso es prácticamente lo que es el Temazcal. Muchas gracias. Bueno, y usted nos puede decir qué tipo de personas son las que están adecuadas para tomar lo que es el Temazcal. Sí, buenas tardes. Mira, el Temazcal está diseñado para todo tipo de personas, desde niños a partir de 5 años y adultos mayores, en excepción con personas que están tomando quimioterapias, en excepción con ellas. De ahí está abierto para todo público. Gracias, gracias. Bueno, también tengo otra pregunta. ¿Cuáles son los beneficios del Temazcal para nuestro cuerpo, nuestro organismo? ¿Qué función tiene para nuestro organismo el Temazcal? ¿Qué tal Silvia? Buenas tardes. Gracias por invitarnos a tu programa. Mira, los beneficios que nosotros tenemos prácticamente pues son, directamente son extensas. ¿Por qué? Porque trabajamos todo lo que es el cuerpo. En este caso, por ejemplo, dentro del Temazcal lo metemos con plantas medicinales. Eucalipto, romero, entre otras plantas medicinales. De ahí procedemos. Entonces, aquí es algo muy importante del Temazcal, porque prácticamente en el Temazcal dentro, tú lo que vas a hacer es observar esas plantas medicinales por medio de tu respiración. Habíamos trabajado anteriormente con las personas en esa situación de que, este, cuando tenían un tipo de pulmonía, cuando tenían problemas respiratorios, todo esto lo trabajamos directamente ahí. Pero lo más ecuánime o lo más grandioso del Temazcal es que abres poros, ¿sí? De tu cuerpo. Entonces, de ahí mismo nosotros, este, como personas, absorbemos todas esas plantas medicinales para que podamos trabajar en, este, algunos tipos de enfermedades. Entonces, es muy general, hablamos de diferentes, de diferentes situaciones que podemos, bueno, más que nada, tratarlo, ¿para qué? Para que el paciente se sienta mejor, más relajado. Y también podamos atacar directamente por el cuerpo interno. Entonces, es muy magnífico, muy magnífico y es recomendable para todo tipo de personas. Incluso también a las personas embarazadas que no sean mayores de ocho meses, también es muy importante, ¿por qué? Porque al momento del parto y de lo que es el proceso de, de, ¿cómo se llama? Del parto. Ajá, sí, del parto. Prácticamente lo único que haces es que el cuerpo se estimula y se estira para que se vuelva más flexible. Es una maravilla, la verdad. Sí, sí, este, de acuerdo. Yo también estoy de acuerdo. Yo también entiendo y entendí un poco del Temazcal, que cuando las personas están embarazadas, el, la, lo que hace el calor hace que dilate para que pueda tener una, pronto, un pronto nacimiento el bebé y no les cueste trabajo al momento del parto. Dicen que es maravilloso para las personas que están embarazadas y puedan nacer su bebé sin tanta dificultad, ¿verdad? Bueno, tengo otra pregunta para ti, Marisol. Este, por ejemplo, ahorita con lo del COVID, ¿tú qué nos puedes decir en cuanto a esta terapia del Temazcal? ¿Cómo funciona en estos momentos del COVID? Ay, muchas gracias. Una pregunta muy interesante. En estos tiempos de pandemia es bien importante que la gente sepa que nosotros tenemos el Temazcal. Este, hubo una entrevista que se le hizo a Pfizer, en la cual él recomendaba que se hicieran vaporizaciones, vaporizaciones a través de hierbas. Entonces, al hacer estas vaporizaciones, empezamos a sanar un poco. El COVID tiene por, bueno, se esconde detrás de las fosas nasales. Entonces, es bien importante que la gente sepa que muchas veces puedes tomar cosas calientes, pero no llegan a tu nariz. Entonces, este virus está comprobado que a partir de los 50 grados centígrados se va a debilitar y a los 70 completamente muere. Nosotros, al absorber todas esas hierbas, estamos matando al inhalar el virus. Es porque son hierbas calientes, ¿verdad? Son hierbas específicamente para abrir poros. Poros. Y inhalarlo, pues, que es lo que nos están recomendando mucho ahorita, inhalar para que nos ayudemos a nuestros pulmones y pueda matar ese… Atacar el virus. Pero déjame decirte, Silvia, que lo más importante también es que muchas de las veces, por eso se llama pandemia, porque en algún momento a cualquier persona le puede dar sin saber cómo ni cuándo. Pero, al final de cuentas, hay este tipo de sanación al cual los invitamos. Los invitamos, ¿por qué? Porque una vez que ya les dio también y si ya les dio y ya tienen sus 40 días de aislamiento y ya tienen una prescripción médica en la cual ya les dan un certificado negativo, quedan secuelas y entonces el temazcal nos va a ayudar a quitar todas esas secuelas, porque a través del sudor, ¿qué es lo que vamos a hacer? Echar toxinas del cuerpo hacia afuera. Entonces, es súper importante. Muchas gracias por esta pregunta. Sí, pues miren, ahora sí les recomendamos, sobre todo, de verdad, es buenísimo el temazcal. Son unas propiedades naturales, totalmente naturales, las cuales ustedes pueden tomarlo sin ningún riesgo. No tienen ningún químico, ni mucho menos, es totalmente natural. Les invito a que, por favor, ustedes puedan acudir a un lugar de un temazcal donde de verdad les voy a decir es increíble la mejoría. Digo, yo soy una de ellas, yo ya fui al temazcal, ellos me invitaron, ya llevo dos sesiones y de verdad me siento súper bien. Yo tenía problemas actualmente, así como de la garganta, del pecho, me dolía un poco, dolor de cabeza. No era COVID, ni mucho menos, porque jamás, este, con el estudio que me hice no han salido esas cosas. Pero en verdad me siento súper bien y se los recomiendo mucho. Entonces, aquí nuestros terapeutas son de las personas que están más capacitadas, en verdad, pueden tener la seguridad de que ellos los van a atender como ustedes realmente lo requieren. Sí, bueno, pues, aparte de todo esto, este, voy a presentarles a una persona que es un testimonio vivo de, que ella nos va a platicar qué tipo de problema tenía y cómo es que mejoró su vida de salud. Les presento a la señorita Ivonne. Si usted nos puede, por favor, explicar. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, pues, te comento, Silvia, que yo llegué al Temazcal con, en primer lugar, fue casualidad. Realmente, en alguna ocasión anterior tuve una experiencia con un Temazcal ceremonial, que es muy distinto. Muchas veces, este, la gente, vamos con la idea previa de que es música, son rituales, y yo aquí me encontré con este Temazcal completamente diferente, porque, pues, iba enfocado a nuestra salud. Yo iba, nada más por la experiencia, porque para mí había sido muy bonita, y sin embargo, encontré que ahí podía obtener sanación. Bueno, llegué con un problema de tiroides, que en la vida se me hubiera ocurrido que me lo hubieran podido tratar con ese tipo de terapias, porque, bueno, no solo es el Temazcal, sino también manejan la acupuntura, acupresión, conoterapia. Entonces, son una serie de terapias que nos ayudan para nuestra sanidad integral. Así es. Otra de las cosas, y que fue maravilloso desde el momento en que yo entro al Temazcal, la terapia emocional que se recibe dentro del Temazcal, de verdad, es una maravilla, porque uno va tan cargado del estrés, de las situaciones personales, y al tener esta terapia adentro, es una experiencia maravillosa, y creo que desde ahí empieza la sanación, ¿no?, que a veces trae uno así atorado aquí en la garganta, especialmente con el padecimiento de tiroides. Entonces, yo llegué con una tiroides inflamada, en general yo estaba bastante inflamada, mucho dolor de mis articulaciones, ya sabemos, uñas débiles, este, el cabello bastante débil, la piel muy reseca, etcétera. Son una serie de padecimientos y que es un malestar general. Entonces, yo empecé a recibir la sanidad, de verdad, salí del Temazcal, me atendieron con acupuntura y de verdad, increíblemente, desde la primera sesión, empecé a mejorar increíblemente. Mi hinchazón bajó, el dolor de las articulaciones se ha ido reduciendo paulatinamente, sí he sido constante, porque de verdad, yo desde la primera sesión, yo sentí la mejoría increíble, increíble. Entonces, bueno, pues yo dije, aquí estoy, por algo llegué ahí y de verdad ha sido una experiencia maravillosa. Mi calidad de vida ha mejorado enormemente porque ya me siento con más energía, más activa y de verdad, de verdad, era algo que no pensé que pudiera yo recibir en un centro así. Y ha sido una experiencia maravillosa y sobre todo eso, el bienestar en todos los sentidos, emocional, físico, porque al atenderlos, al consentirnos, al recibir la terapia física, pues es esto, integral, en todos los sentidos recibimos. Exactamente, que realmente es lo que uno quiere, precisamente, cuando uno va a un lugar y busca uno ayuda, pues yo creo que es para que tú te sientas bien, salgas bien. Y en verdad, sí, es una terapia muy extensa porque dan acupuntura, ahora sí que les dan toda la terapia que requiere tu cuerpo y aparte, dices, sales, pero ahora sí que como nueva. Y sí, de verdad, renovada, así es, esa es la palabra correcta. Y bueno, también quiero ver que presentar a las chicas que ayudan a ustedes, cuál es su función de las asistentes aquí en el Temazcal. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, mi función como asistente en el Temazcal es estabilizar al cuerpo y relajarlo después de que se les da la terapia. Estamos al pendiente de los pacientes después de que salen del Temazcal, después de que se les da la terapia con acupuntura. Más que nada es eso, estamos al pendiente de ellos y pues los relajamos en general en todo el cuerpo. Buenas tardes, igual, al igual que ella, pues también soy asistente y pues hacemos el masaje después de la terapia porque a veces es muy dolorosa como dependiendo de cómo venga el paciente. A veces es muy doloroso para ellos y pues nosotros ya los relajamos y estamos al pendiente de ellos. Muchas gracias. Bueno, gracias. Pues bueno, ya nos dieron su, este, su, cómo fue que ella como testimonio puede decirnos lo que ella tuvo y de qué manera. Yo la veo súper genial. Yo no veo que haya tenido algún problema de alguna enfermedad. La verdad, yo le veo un semblante increíble, de verdad, y no parece, pero aquí está un testimonio vivo. Quien nos está diciendo de qué manera ella se sentía y ahora cómo se encuentra, en qué estado se encuentra. Dice que se sentía muy mal, pero afortunadamente tenemos lo que es el Temazcal para poder nosotros sanar y que podamos también acudir a ese lugar. Los invitamos, es un lugar súper bonito, increíble y de verdad les digo que es muy importante cuidarnos. Si nos queremos realmente, vamos a cuidar nuestro cuerpo y qué más, que no son medicamentos, es totalmente natural. Te ayuda mucho lo que es al hígado, riñón, páncreas y demás. Gracias. Bueno, ahorita vamos a pedirles los números telefónicos de ellos para que ustedes puedan contactarlos y si requieren de alguna cita previa, ustedes puedan platicar directamente con ellos. Le voy a pasar a la persona para que les dé su número de telefónico. Claro, gracias. Mira, los contactos son 55, 81, 54, 39, 18 y otro contacto tenemos que es el 55, 29, 87, 07, 28, 88. Ok, es 55, 29, 88, 07, 28, perdón. Y también tenemos una página de Facebook que es el Taller del Maestro, ahí también pueden seguirnos, que es el Temazcal, el Taller del Maestro, para que nos sigan y para que puedan ir. Los invitamos, de hecho ahorita es lo que nosotros estábamos platicando. Ahorita que está hablando Silvia con respecto a los testimonios que tenemos aquí presentes con este iPhone, hay algo muy importante del Temazcal. Nosotros prácticamente ya tenemos muchos años aquí trabajando, de hecho nosotros nos enfocamos directamente en lo que es la terapia emocional, que viene de ahí todas las enfermedades o la mayoría de las enfermedades. Lo que nosotros hacemos en este Temazcal es que la persona se sienta bien, ¿sale? Que todos los problemas que tienen directamente por fuera, aquí se liberen, porque eso es lo más importante dentro de lo que es la emoción. De ahí vienen y desglosan diferentes tipos de enfermedades. Entonces ahorita lo que están compartiendo, lo que está compartiendo Ivoncita, es la situación de que se ha sentido mejor, de hecho hasta las mismas situaciones de cuestiones de vida han cambiado en tu aspecto, ¿no? No tanto como físicamente, sino también como mentalmente. Nosotros tratamos a las personas, de esas personas que tienen y necesitan de esas situaciones, hasta el simple hecho de hablar, ¿sale? ¿Por qué? Porque aquí es donde nosotros entramos. Este Temazcal que nosotros tenemos es muy agradecido. Este, de hecho directamente de ahí, todo, todo, ahí tú llegas y mueres, ¿sale? Mueres emocionalmente para que vuelvas a revivir, ¿en qué sentido? En diferente otra persona. De hecho, las experiencias que hemos tenido con parte de las personas que han trabajado ahí, es de, mira tu cara, qué diferente te ves, ¿no? Tú, ustedes lo vieron, o sea, son testimonios de estas dos personitas que lo han visto, la situación desde la primera terapia es un cambio radical. Entonces, por eso lo quería recalcar en esa situación, porque esto les ayuda mucho dentro de su salud y aparte emocionalmente. Los invitamos. Gracias. Muchas gracias, Alan. Gracias por la explicación, ya fue más extensa. Espero y que sí, este, se animen, por favor. Y bueno, pues vamos a pedirle a este, a Marisol que nos diga dónde se encuentra ubicado su Temazcal y qué horarios tienes para que puedas invitar a las personas a que acudan. Bueno, estamos abiertos de lunes a viernes. Estamos en el área de Tecama, que en el Estado de México. Sí, les pido que hagan una cita para que podamos adjudicarlos, porque a partir de la pandemia, pues trabajamos en grupos pequeños, por sanidad de todos, les pedimos la cita. Además, es bien importante y como agradecimiento a que nos has invitado, queremos darles una promoción a tu público. Queremos darles una promoción. Todo este mes, de verdad, este, quien llame por parte de esta, de esta radiodifusora o de estos medios sociales, este, estamos abiertos que les vamos a dar un facial completo en su rostro a las mujeres y no nada más a las mujeres, a los hombres, porque para que esas líneas de expresión también se vayan, este, trabajamos el colágeno. Bueno, por eso es que es nuestro secreto, ¿no? Claro que sí. Nuestro secreto de vernos bien no nada más por fuera, sino vernos bien por dentro. Claro. Y entonces, también, esa es una de nuestras promociones que damos agradecimiento a ti. Muchas gracias, gracias. De verdad, también les agradezco mucho. Este, sí, la verdad, este, bueno, ¿qué les puedo decir? Estoy encantada de que hayan venido y de verdad que también es súper importante este tema. Se me hizo un tema muy especial para darlo a conocer, ya que mucha gente no conoce del temazcal, ni de a veces tienen lo que es un temazcal, de qué se trata, a qué nos ayuda y en qué nos puede beneficiar. Estén sus beneficios. Exactamente. Sí, los extensos beneficios que contrae este, el temazcal, ayuda mucho en la regeneración de la piel, también entra uno y sale más, se ve más joven al salir, regenera. Aparte, los consentimientos que se les da saliendo con las, las, este, terapias faciales, los masajes faciales que se les dan, las cremitas, eso les ayuda demasiado, les ayuda demasiado. Gracias, es un complemento del temazcal, que es el que también ayuda a regenerar la piel, a verse más joven. A consentirlos. A consentirlos, que es el, que es el, es la finalidad, de que vayan estresados y salgan completamente relajados. Sí, bastante, pregúntamelo, sí, pregúntamelo a mí, salí muy relajada. Bueno, pues hemos terminado con nuestro programa de hoy, este, pues las agradezco mucho, gracias a las personas de las redes sociales que nos siguen, este, pues nos da mucho gusto que nos dieran un dedito para arriba, si les gustó, si les encantó el programa, si les gusta el temazcal también, este, estamos aquí para servirles, dejamos los números telefónicos, los contactos, y pues es la manera que pueden ustedes contactarlos. Muchas gracias y voy a despedir a nuestros, este, invitados, que nos dé su nombre y despídase de nosotros, por favor. Sí, claro que sí. Me despido, se me llama Ramón López Rivera, es terapeuta. Muchas gracias, mi nombre es Marisol Espinosa, los esperamos pronto, los esperamos pronto, esperamos sus llamadas, gracias por la entrevista. Muchas gracias, gracias a ustedes por estar con nosotros aquí. Este, bueno, Martí Bonpérez, paciente y bueno, testimonio, y bueno, si pudiera agregar algo más. Entonces, este, es, la verdad, la experiencia desde el momento en que tú llegas a ese lugar, es hermosa porque te recibe el equipo con una sonrisa, te hacen sentir bienvenido, muy acogido, muy, muy apapachado. La verdad es que son unas excelentes personas todos, y bueno, aparte de la experiencia y el beneficio que se tiene integralmente, es maravilloso, de verdad, muy, 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 muy recomendable. Bien, mira, antes también de despedirme, este, quiero retocar un punto, ¿no? Muy claro, que dentro del temazcal es muy diferente a un temazcal tradicional. Nuestro temazcal, en primer lugar, físicamente está más amplio. ¿Por qué? Porque es muy diferente a lo que algunos están trabajando, que es subterráneo. Entonces, a veces que traes, bueno, te metes a gatas, entonces, o ya casi acostado para poderte meter. Y aquí no, nosotros lo tenemos un poco más amplio, porque hay personas que también, este, son, bueno, están en silla de ruedas, y prácticamente, pues, ahí los podemos meter para que ellos también puedan adquirir esa experiencia magnífica. Incluso parece como un iglú. E incluso parece como si fuese un iglú. Es una cosa muy bonita que tiene por dentro una banca, en la cual te puedes sentar y puedes estar relajado para que puedas tomar muy extensamente tu terapia. Sí, sí, eso es muy importante, porque eso es un punto muy importante que nosotros queríamos tocar, porque prácticamente, pues, sí recibimos de todas las personas, ¿sí? Dentro de los beneficios que nosotros otorgamos, no lo reiteré, lo reitero, más que nada la pregunta que me hiciste hace rato, es que los beneficios son muy amplios. Dentro de eso, nosotros trabajamos directamente con la acupuntura, como ya hemos mencionado. Trabajamos directamente también lo que es la gastritis, la colitis, la columna, los meniscos, las rodillas, la asiática, prácticamente, parálisis facial, eso también debe ser muy importante. La tiroides, como lo dice aquí Ivoncita, todo eso se hemos tratado. Directamente también las ansiedades, las situaciones de que no puedas dormir, que hay personas que no pueden dormir, va muy variado eso, pero eso también adjudica dentro de una relajación dentro del temazcal. Son muchas cosas, muchas cosas maravillosas que nosotros les proporcionamos a ustedes como pacientes. Y otro de los grandes beneficios que nosotros otorgamos es que tú presentándote ahí, no nada más puedes llegar y me decir, ay, ¿sabes qué? Me duele la mano. Un ejemplo, ¿no? No, nosotros te trabajamos completo. Desde la primera sesión, lo mismo, tú estás de testigo, oye, ¿sabes qué? Pues yo tenía un problema tal. Sí, pero ya nosotros tocando directamente el cuerpo, el cuerpo, él mismo nos detecta. ¿Sabes qué? Tienes este problema. Se dan cuenta inmediatamente. Claro, nos damos cuenta. Pero cuando yo llegué a la camita, que me dieran mi terapia, me dijeron, tú estás así, así, vienes con estrés, vienes con problemas digestivos, vienes con problemas de riñón, vienes, ah, dije, no, pues aquí estoy, y salí como nueva. No, y de hecho los pacientes luego se expandan porque dicen, oye, ¿qué me hiciste? O me estabas siguiendo. Sí, son brujos prácticamente, pero no, no es eso. Es algo muy importante que nosotros tenemos que transmitirles a las personas. El cuerpo es tan grandioso, tan magnífico, que él mismo habla, él mismo te acusa de las situaciones, como lo habíamos platicado ese día, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Me siento mal de acá. Entonces nosotros tocamos todos esos puntos para verificar y saber qué tipo de problema tienen en realidad. Eso es lo, eso es lo magnífico de estas situaciones y lo que nosotros trascendemos en esta situación de que es el temazcal y una terapia. Esto es una terapia alternativa que nosotros, afortunadamente, gracias a Dios, hemos podido ayudar a muchas personas y no hay necesidad de una operación. Bueno, hemos sacado en eso. Gracias, Alan Clemente, nuevamente. Gracias. Muchas gracias por la invitación de nuevo. Mi nombre es Mariana Soria y los invitamos al temazcal, el taller del maestro. De verdad, no se van a arrepentir, van a vivir una experiencia única y los esperamos. Muchas gracias. Mi nombre es Imelda y también les mencionamos que hay otro temazcal en Oaxaca. Está situado en, ¿cómo se llama? Tamazulapa, Oaxaca. Tamazulapa, Oaxaca. Bueno, pues ya escucharon, ya vieron los beneficios que tiene el temazcal. Ya nada más es cosa de que ustedes se quieran consentir, se quieran querer. Y bueno, pues acudan, por favor. Ahí les dejaron ya los números telefónicos. Ya tienen ustedes la información. Muchas gracias por vernos y esperemos que de verdad vayan a tomar sus terapias. Son buenísimas. En verdad, se las recomiendo mucho. Y pues bueno, vamos a despedirnos. Ya nos despedimos de todos nuestros invitados, nuestros terapeutas. Y este, bueno, pues les agradezco mucho por haber venido a mi programa Peque Negocio. Este, mi nombre es, ¿sí? También les quiero, este, también agradecer mucho a Money Records, a Kerman Group, que es Dani Moreno. La persona que nos permite que podamos nosotros, este, pues hacer esta programación. Gracias a él. Aquí estamos. Gracias. Bye. ¡Gracias!